qué tal amigos aquí les trago un nuevo tutorial es un arreglo de irán barron y está en la escala de mi puse el capotraste en el traste número 2 pero ya que puse el capotraste aquí el traste número 2 es 0 1 2 3 4 ya corre de 0 y ya empieza a contar de aquí para acá este traste no importa y pues igual se puede tocar en re si le quita el capotraste yo la estoy tocando en mi porque irán barron la usa en el arreglo después del primer requinto de la canción rey de corazones y por eso aquí la voy a sacar en mí pero ustedes ya la pueden transportar para atrás o para frente bueno pues amigos vamos a comenzar vamos a hacer esta escala en tres partes para que sea más fácil de aprender y la primer parte va a ser así vamos a empezar en la segunda cuerda le vamos a dar dos pisadas al traste número 3 vamos a bajar al traste número 2 en la segunda cuerda luego le vamos a dar dos sueltas en la segunda cuerda vamos a subir a la tercera cuerda y le vamos a dar un golpe en el segundo traste vamos a subir al traste número 4 en la tercera cuerda vamos a bajar otra vez al traste número 2 y le vamos a dar suelto vamos a subir a la cuarta cuerda y le vamos a dar cuarto traste vamos a bajar el traste número 2 y le vamos a dar suelto en la cuerda número 4 y todo junto va a sonar así esa es la primera parte vamos a la segunda parte para la segunda parte vamos a usar un pedazo de la última pisada de la primera parte que viene siendo la cuarta cuerda suelta y así se va a escuchar en tiempo regular nomás vamos a usar la cuarta cuerda para esta segunda parte la primera pisada va a ser suelta dos en la cuarta en el cuarto traste otra suelta otra en el cuarto traste dos sueltas dos en el cuarto traste una suelta una en el cuarto traste dos sueltas dos en el cuarto traste una suelta una en el cuarto traste una suelta y vamos a hacer un slide de la cuarta del cuarto traste al quinto traste y va a sonar va a sonar así va a ser uno nomás y lo vamos a bajar al cuarto traste otra vez segundo traste y suelto y regular va a sonar así voy a sacar la primera y la segunda parte otra vez y esta es la tercera y última parte vamos a darle tres pisadas a la cuerda número dos traste tres vamos a subir a la cuerda cuatro traste número cuatro y la moderna pisada vamos a bajar a la tercera cuerda traste número dos le vamos a dar tres pisadas y luego le vamos a dar la última suelta en traste número cuatro y normal va a sonar así ya las tres partes juntas toda la escala completa tiene que sonar así bueno pues amigos ojalá y les gustó este arreglo de los hijos de barron si les gustó el video regálenme un like suscríbanse al canal y comparten este video muchas gracias 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 gracias